Hola muchachos, será verdad porque siempre los fines de año aparecen los famosos programas de televisión, lo que podría venir, lo bueno y lo malo. Hay una señora en Chile que se llama Latife Soto, esta señora Latife Soto pronostica posible conflicto bélico entre Chile y países vecinos, y una tarotista, básicamente alerta que habrá una tensión de guerra en la frontera producto de la migración. No estamos hablando del tema del límite, no, sino que producto de la migración. Incluso pueden ver el video oficial en YouTube de ella, y ahí sale todo, que le hice una entrevista al periodista Carlos Tejos, donde aborda, por ejemplo, los conflictos de Rusia con Ucrania, Palestina e Israel. Arroja las cartas, bueno, y ella dice lo siguiente, que hay sonidos de guerra en otras partes también. No hay para qué ser brujo para saberlo, que la tensión se ha ido a enalza, especialmente en Guyana, entre Venezuela, y también un posible conflicto, dice ella, de Ecuador con Venezuela. No sé por dónde, pero según ella que podría darse. Lo veo difícil, más fácil que sea por otro lado, por Guyana, que por Ecuador. Estratégicamente, el Maduro ha estado un poco toreando a Guyana. Y dice que Chile va a tener una tensión de guerra en la frontera. Es como con Perú, pero en tierra de nadie. O sea, el famoso límite, ese famoso, ¿cuántos son? Creo que son 10 metros de tierra de nadie. En esa parte, me pregunto yo. El problema va a ser básicamente por el tema de la migración. Algo va a pasar, ahí vamos a estar con mucha tensión en esa zona, porque van a ver sonidos de guerra en todos lados alerto. Mal pronóstico, pero bueno, no hay que asustarse, son solamente especulaciones. Se ganan la vida las mujeres, sí. También la tarotista Vanessa Darocz. Oiga, pues si estos tipos son panacea en Chile. ¿Por qué? Pero hago el video, así no lo haría. Estos son los gurús de las predicciones. Y mucha gente va a verlos. También realizó una preocupante predicción durante el año 2024, que fue en medio del programa La Hora de Jugar, que anticipó un posible terremoto magnitud superior a 7 de grado en el norte del país el próximo año. Bueno, ese famoso terremoto, todo el mundo lo espera, de que no hay nada nuevo. Bueno, también este año va a venir eventos especiales. Vieron un evento, no sé por qué me suena, el número 7,7 es algo grado. No asustarse, pero si este año viene algo, va a ser para la zona norte. A pesar de la inquietante predicción de Vanessa Darocz, también ofreció pronóstico positivo para el año entrante. Estrante, especialmente en el ámbito económico. Si no salimos del hoyo que estamos, estamos fritos. Dice, no tengo miedo a cumplir sueños y hacer cosas nuevas. Abertó la señora Darocz. ¿Le creen o no le creen? Bueno, lo que sí se podría dar un conflicto en Guyana, y eso todo el mundo lo sabemos, y eso podría, estratégicamente podría escalar en el ámbito regional. Eso no hay que aceptar, autista, para tener una visión en ese concepto. Porque allí, Maduro estaba viendo en la última noticia que viene el barco, lo digo duramente, el barco británico que viene a ese lugar. Y allí podría escalar, regionalmente podría escalar por algo Brasil movilizó tropa a esa zona. No es un invento. Y ahí podría escalar en la región. Por algo Brasil ha movilizado tropas, lo mismo está pasando con Colombia. El problema de Colombia, básicamente, son las carencias de tecnología, especialmente de aviones de combate. Colombia ha perdido todo lo que significa tecnología con Israel, después de los comentarios de Petro. Lo que ha llevado un retroceso en la fuerza aérea. Y hay un problema que lo está apretando, que el próximo seis meses tiene que tomar el próximo año de solución respecto a los aviones de combate. Está el Rafale, por un lado, apareció el lado de los Fighters, por otro lado, los españoles, los F-16, que Petro, Duque lo había dejado casi listo. Pero sí hay una tensión en esa zona. Ahora, el tema migratorio, sí podríamos tener un tema complicado con Bolivia. Y también con Perú, ya hemos tenido tensiones anteriormente, especialmente en la frontera de Arica con Perú, respecto al Perú no lo deja pasar, se vuelve un cuello botella, pero también es culpa de Perú, porque Perú lo dejó pasar hacia Bolivia, y Bolivia no se hace responsable, lo deja transitar libremente. La última estadística, están pasando 40.000 venezolanos anualmente. No ha bajado ni un ápice, así que lo tiene feo, especialmente en el concepto de la economía nacional respecto a eso. La inmigración era buena. Hoy día la inmigración se está produciendo, es un problema social, geopolítico, incluso un problema militar. Porque ahí la frontera, la nueva ley de infraestructura crítica, le permite a las Fuerzas Armadas de Chile actuar diferente. Así que, yo creo que esto que se hace en gurú, no hay que ser gurú para saber los problemas, los problemas que la gente les cree.